Mientras mi mente viaja donde tú estás Mi padre grita otra vez Que me malgasto mi futuro y su paz Con mi manera de ser Solo quédate en silencio, cinco minutos Acaríciame un momento, ven junto a mí Te daré el último beso, el más profundo Guardaré mis sentimientos y me haré lejos de ti Sálvame del olvido Sálvame de la soledad Sálvame del lastido Estoy hecho a tu voluntad Y esto mágico como todo pasó en nuestro amor Nuestro dulce amor Y es un fase que ya nada me sorprende Nuestro amor Es increíble amor Y soy rebelde cuando no sigo los demás Y soy rebelde cuando te quiero hasta rabiar Y soy rebelde cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde cuando me juego hasta la piel Todo fue como en un sueño En nuestro amor Todo va sucediendo Y es así Así es Y no hay nada que hacerle Es así Es así como sucede Nuestro amor A la orilla de algún beso A la orilla de tus manos Déjame vivir siempre a tu lado A la orilla de un suspiro A la orilla de tu abrazo Déjame vivir siempre a tu lado Siempre a tu lado